¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me agité! Leíto de MDQ Capítulo Express ¿Qué pasó? Estaba emulando las piñas del final de Boca Arriba ¡Ah! Pero a mí hubo una que me gustó por demás ¿Qué pasa? ¿Te estás riendo? La cantidad de sal que le puse a las papas ¡Ah! Estoy acá en una marejada de papas fritas, aceite Mirá Mirá la sal que le puse a las papas fritas, boludo Un kilo y medio cada papa ¿Qué te comiste? Eso fue el sábado por la noche Disfruté mucho del fútbol de vía argentino simplemente justo un partidazo Atrás de todas esas papas fritas Atrás de todo eso estaba el partido La gente de Imperiales Mi amigo Guille Uno de los dueños Con razón ¿Ahorita qué vas a cenar esta noche? Le dije, quiero fuerte y al medio Pero fue como si fuese la despedida de este mundo Algo así Fue mi última cena No lo comí todo La última cena Estábamos en familia Estábamos en familia No lo comí todo Pero tenía una potencia Mirá el color de esas papas El lugar Imperiales acá en Rosario Una esquina toda renovada Es tipo bodegón Pusieron ahora un sector de pizza exclusivo Chivo total Y si Siempre me manda cosas Guille Es un gran amigo ¿Abajo de esas papas fritas? ¿Hay milanesas? Abajo de ese huevo frito Venían cuatro milanesas Con cuatro huevos fritos Y no sé cuánto de papas fritas Es un delirio Me dijo ¿Qué quieres comer? Fuerte y al medio Le dije Eso bastó para que Mande toda esa cantidad Pero mirá la sal que le puse No lo puedo creer Es una locura No almorzaste el domingo Me imagino Razón 19-13 20-13 Después Es imposible Si no Tengo una presión Para mí es la imagen Del fin de semana Del fútbol argentino No es la trompada De Varela Atrás A Enzo Díaz No es Villa Declarando hoy Vos decís que esta es la imagen Vos decís que esta es la imagen Sí Lo vi y me quedé sin palabras Sí Yo hubiese venido Boludo Había un montón Pará Cuando nos juntamos a comer En Villa Gesell ¿Qué comimos? Decía la gente Milanesa con papas fritas Todo su hermano le hace bien Es una comida universal Es como la coca A todo el mundo le gusta La milanesa con papas fritas ¿Qué venías de comer? Venía a comer milanesa con papas fritas Que eran dos milanesas encima Dos milanesones me dieron Sí Y más una que no se comien Tres claves Así que Fue un mediodía terrible Vamos a hacer un express Porque hoy juega San Lorenzo Juega Racing Vamos a hacer un fútbol sin mamadera Les diría Casi en su totalidad El Clásico Después vamos a decir algo De Newell's De Central Lógicamente los rosalinos van a estar Pero quiero apuntarle Hablando de fuerte al medio Al Clásico Voy a arrancar de atrás para adelante Porque a mí Para mí el Clásico así se jugó Si vos tenés que contar la historia De este partido Tenés que decir Es de atrás para adelante Vi Veintiocho o treinta tipos desenfocados Desenfrenados Todos de físicos privilegiados Deportistas de glit Difíciles de parar Enojados Muy difíciles Me hizo meditar Yo siempre digo Me plantaría ante Me hizo meditar Algunas Verborrajeadas Que tengo a veces Ajá Pero Como voy al frente siempre No voy a achicarme Si tengo que ir a cobrar Voy ¿Está? Yo creo Hasta que te topes Con el Con el guardaespaldas Que tiene River La roca, ¿no? La roca Es un animal Un animal ¿Cómo estaba? Pero pará Una avalancha humana Estaba deteniendo Pero aparte vos que sos muy observable Los tatuajes Está tatuado en el cuello El hombro Todo Si está tatuado en el cuello Debería ir preso Sí Sombre directamente El escudo se me hace Se me amalgama con las papas fritas ¿Lo ves? El escudo Mirá el chapán Qué buena remera Se te lo había hecho Agarra el croma key Que tengo Mirá Mirá todo Mirá voy Quiero decirte una cosa Lo dije ya no El fin de semana El fin de semana Este Volvimos a pensar con la Dalisca Que es la mente El cerebro De Carra TV Volvimos a pensar en Sí Diagramar Todo el estudio de nuevo Más allá de estos cuadros Del que me faltan De pasarela O de qué Mirá la cantidad de pared que tengo Mirá Fijate vos Mirá el estudio Bueno Todo ahí Entre otras cosas Va a ir tu camiseta de Japón Jajaja Ahí Algo me río Ahí No, no te rías boludo La tenés que donar La tenés que donar Mirá como me río No, no te rías Sí, espectacular O decirme dónde se compra Que alguien Bueno, pará Podemos hacer como maratea Podemos este ir buscando donaciones para el Carratea, para el estudio de Carratea. ¿Cómo me putearon? El otro día, ahora estoy ensobrado por Maratea. Se plantó en tres palos, nada más Maratea. Ahí quedó. Se quedó. ¿Sabés qué pasa? Hay que ganar un partido también. Sí, pero ahí quedó. Ahí quedó. O sea, todo muy lindo, todo muy barco, todo hermoso. El 5, el 1, el 3, el 4, lo que él pintó, todo fantástico, pero quedó en tres palos verdes, nada más. Ahora, viste, cambió. Ahora estamos a punto de pagar el 50% de la deuda con América. Así se dice ahora. Ahora es un objetivo corto. Tardo una mala colecta un mes en montar los 20 palos. ¡Oh, mierda! Entonces es una pésima colecta. Pero vamos al clásico. No me quiero meter con Santi, que viste que después dice que hagan gola para chupar el culo, no sé qué. No, no sé qué dice. En fin. Tranquilo, tranquilo. Ahí está tranquilo. Quiero arrancar detrás para adelante. Lo entiendo para la vecina. No lo justifico. Quiero que se entienda esto. Lo entiendo. Para la vecina no se sintió en el lugar, en la semana en donde... Porque yo me puse a analizar después del partido. Grabé el Carra TV en caliente habiendo visto el partido. entendía que había que grabarlo a toque. Pero fíjate vos, ¿a quién le va a gritar el golpe al vecino? ¿A quién se lo va a gritar? Ayúdame. ¿A... ¿Figal? A Figal. A Figal, sobre todo. Figal, en la semana, cancheramente, en Chile, dijo vamos, hay que ir, no, hay que ir, o no ir a perder al gallinero, no sé. Hermano, bancala, viejo. Bancala, loco. Bancala. Aparte, estamos hablando de tipos, yo iré así a un repaso, y en serio, yo voy a decir, ¿está mal lo de para vecinos? Claro que está mal, porque ya habiéndole ganado así, ya está, de última, hacéslo en el vestuario, este, y no generás el quilombo que generaste, pero tiene motivos para hacerlo, insisto, no lo justifico, tiene motivos. Ese es uno. Montiel, cuando se comió la lengüetada de Benédito, en Madrid, no dijo nada, ¿eh? Está bien, vamos a decir, no lo vio, nadie dijo nada. Puede ser que lo haya visto el arquero de River, Armani en ese momento, lo que lo vio otro defensor, escuchame, estamos en aquel momento, se veían mil cámaras, ¿cómo no lo va a ver? ¿no le van a avisar al banco? O sea, se vio todo. Vázquez, ayer cuando sale, hace la señal. Por eso. el jugador del jugador, el maven de humo siempre es el peor jugador de la gancha. Y después, y después, pará, y después estaba enloquecido, que no lo podían parar. Yo creo que una cara que quedó para la historia. ¿Vos viste la cara de ese muchacho? Sí, sí, no sé, inflaba los cachetes. ¿Qué le pasaba? ¿Qué hacía? ¿Qué le pasaba? ¿A quién le pasaba? Para mí le estaba dando un ataque de impresión, era un pez globo. ¿Por explotar? ¿Qué le pasaba? Y el otro lo agarraba, no podía avanzar ni un centímetro. La Roca estaba parado como si fuese un riel de tren y el otro venía con un autito chocado. ¿Qué? Vos que sos especialista en boxeo, ahora volvemos a Vázquez, a Vázquez futbolístico, vos que sos especialista en boxeo y en peleas, en riñas, callejeras, la mano que le meten a Merentiel, de Eleas Gómez, que no es una piña, sino que es el sopapo como diciéndole bobo, la típica esa, salí. Esas entre manos, esas eran los grupos de tumulto. Que te enfurece más por cómo te hace calentar que por el daño físico. Igual a mí, la que me haría calentar... ¿Es una clase de golpes? A ver, te hace calentar porque es un picotazo, se llama, yo le llamo picotazo, viene de atrás. En realidad te ven todos, no es aconsejable porque después te marcan como el que pegó de atrás. Para mí, la de Varela a Enzo Díaz hace ese cortín así que le da ping ahí, es bravona. Y Enzo Díaz no se da cuenta porque le estaba dando ganchos a Romero. Sí, es muy de boxeo esa. Claro, como que lo tomó el arrupa y ping, ping, ping. Aparte, había que traerlo a Romero porque es gigante. Ahora vamos a lo futbolístico. Villa no se metió porque iba a generar otra causa del juzgado. Borja le pasó el mundo para adelante y seguía agradeciendo a Dios. Estaba entre Ucrania y Rusia y el tipo era un turista que iba con un gorrito y una cámara de fotos. Además fue la remera que decía la gloria Están en un cumpleaños. Pero bueno. Me gusta mucho. No sé si me gusta pero es ya un sello tuyo que le decís el pajarito, Borja. Pajarito, me gusta el pajarito. Más que el colibrí. Me gusta el pajarito. El colibrí es parte de la familia del pajarito. No me complique con el colibrí. No lo hizo a colibrí. No lo vi que lo había hecho. George, lo único que faltaba que metan un colibrí. No, ya es un quilombo total. Pero a Boca le pasa lo mismo que le pasó con Racing en San Luis. En donde Alcarafe estejó el gol porque en la semana Benedetto le había mostrado la copa copete y le dijo ¿La querés papi? ¿La querés? Claro que la quiero, obvio. Y ahora aparte Boca lo que hace es subirlo al rival con una ira, con una fuerza. A mí si me gozan yo me subo como un loco. Ahora que lo nombraste ¿era ideal para que esté ayer Benedetto? Y era digno de un trompadone. Ahora ¿qué hace rojo ahí? Porque yo escucho que van a sancionar a Vázquez elaborar un acta. Igual eso todas boludeces. Todo que venga un fiscal anda a elaborar. Lo del fiscal es trascender el fútbol y llevarlo hasta otro lugar. Tiene un reglamento la AFA y hay que cumplirlo y tiene que meterse en esa historia. Para mí la justicia no tiene nada que ver con lo deportivo. Después como los casos de Villa por supuesto que sí pero el tema es Benedetto no fue a la cancha y ayer escuchaba algunos periodistas de Boca antes de empezar el partido está Rojo decían está Valdez está Fabra todos vestidos de civil o de ropa de concentración algunos para concentrar Rojo llegó temprano el domingo y estuvo con los jugadores donde hay que estar y Benedetto no. Tuvo un problema personal. No la tenía ya. Ese es un tema. El otro. Un duelo permanente casi con el periodismo de Boca. ¿A mí? ¿Yo? Sí. Te vi otro día contestándole a Tato Aguilera. A Tato Aguilera sí que hablaba de que Alminón era un padre para Barco 10 entrenamientos compartieron. Mirá si va a ser el mismo que lo llevó el flerio. Si sale un hijo como Barco tiene que ser adoptado. Además tenés que averiguar qué va a pensar Barquito que fue en el rastrojero con el padre que siempre la historia cuenta Arevalo qué va a pensar ese tipo pobre que lo llevó 800 kilómetros según Martincito todos los días de su vida el rastrojero tomando matecito coloradito con las pequitas y la mochilita y Alminón llega un día un morochón policial a dirigirlo y va a ser el padre. Dale Tato dale hermano dejá la mema. Sabés que ayer me acordé de vos viendo esto es un vamos tocando temas jugadores un poco de pilanesa me acordé de vos con Valentín Barco me acordé de vos y la correa en un momento con Solari la pasó pésimo porque hay que no hay que apurarse para ser tan determinante yo veo mucho periodista hincha mucho fanático de boca con micrófono diciendo es el 3 de la selección es el futuro aquí está es él tiene una cara de bebé pobrecito Barco el miedo escénico existe a cualquier persona nos puede pasar nadie está exento de eso por más que tenga 15, 20 o 50 años y el pibe tiene buenas condiciones sí pero aflojen un poco con el humo loco son todos cirujanos operan yo creo que se ve una diferencia física más que nada sí la diferencia física muscular es fenomenal Barco tiene físico el jugador de reserva todavía está en la realidad de hecho es un pibe es un pibe es a Sández que ya tiene un par de años en primera además de ser torpe y en esto sí darle la reacción a Figal que está verde o que verde no se lo diría en la cara pero sí en el vestuario y es mucho más grandote el pibe más fuerte tiene otra presencia Figal Figal es otro que a ver Enzo Pérez tendría que haber sido expulsado voy a lo de Herrera Enzo Pérez echado Enzo Díaz expulsado la de Casco lo puedo discutir lo que no puedo discutir es el pisotón de Figal a propósito sobre el colorado ¿cómo es el 9? ¿el 9? sí la roja tendría que haber sido contra Varela también que se cansó de pegar y ya tenía amarilla aparte lo ven de Almirón la misma de la semana pasada las dudas fue un partido en el cual muñequeo pero cuando vos muñequeas los primeros 15-20 minutos y llega un momento que no tiene más mar que tenés que echar tenés que echar quiso imponer autoridad de entrada para mí la cagó con Aliendro de entrada al minuto dos minutos tal cual y se oye acá estoy yo acá no se jode tal cual y después empezó así este tiene amarilla este no este sí cuando le decían tira amarillo no para amarillo naturalidad hermano yo creo que dirigió un pésimo clásico por esto que decimos este la puesta en escena no fue buena esa rigurosidad la tenés que mantener todo el partido y en un clásico como estaba picado de pierna fuerte era para echar tres de cada uno promediando el segundo tiempo el penal para mí fue penal no tengo dudas es un rocio una patada cada vez que la veo la veo más penal no existe y fue un penaltito chiquito no es penal en un clásico no se cobra si se cobra es penal se cobra y se cobra aclaro que yo que soy vieja escuela yo para cobrar un penal en un clásico te tengo que pegar un tiro en una rodilla a partir de los 40 minutos está bien entonces no la verdad que se lo come no 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 hay que buscar vuelta el penal es penal el torpe es Andes fíjate que ningún jugador de boca no sé si por protocolo lo que le va a protestar airadamente nadie va como loco sabés que yo creo que Sande se vende se vende si casi ni lo protesta ni lo protesta y Figán lo mira a Herrera y enseguida le mete el no 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 porque sabía que había sido penal estaban ahí cerca después ya hablamos de lo de Palavecino que se sintió tocado afectado yo lo entiendo no lo justifico pero hay que bancársela y hoy un hincha de central que estaba muy pendiente del partido también todos los hinchas de la Argentina pero hoy un hincha de central mandaba el video de Villa cuando Boca empata 2 a 2 en el último segundo gol de Figal la batalla de Rosario si le pasa por al lado Ortiz jugador de central le mete con todo un grito y empezó a bailar en el medio de la cancha o sea eso no 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 eso no se puede bailar o sea se puede bailar porque Villa se puede bailar porque Villa no puede salir de tu casa Villa vamos a ir a Barra viejo terminó en el juzgado che dice que lo acompañaron 20 barras al juzgado lo quieren hacer un poco más bizarro digo más bizarro todavía 20 barras de Boca además hermano loco dejen de hinchar las pelotas el tiempo tiene que ir si pegó en cana si se abusó en cana tiene que ir viejo dejen de defender cualquier cosa hoy me calenté el Twitter con los que cubren Boca y no me hagas ponerle el nombre a todos porque quiero dar nombres da nombre viejo da nombre todos los que cubren Boca todos todos horrorizados por el festejo de Palavecino porque no se horrorizan que juega un tipo que está imputado es decir la imputación es una imagen un escenario que observa el fiscal el juez que investiga la causa en donde lo considera que tiene alguna implicancia en el hecho que es denunciado es decir el fiscal que investigó entiende que Villa está bien acusado de este abusador a ver si los heteroguino lo horroriza un tipo que juega así que tiene la sonrisa grande como una tiene unos dientes una nariz un pelo raro ay 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 no quiero quiero que quiero que todo el mundo prescinda del poder y decir acá estoy yo que acá estoy yo que sentate acá estoy yo que acá estamos todos somos todos iguales me calientan esas cosas viejo no no pude festejar un gol si me gozaste 20 veces todo el mundo se goza entonces no se puede festejar un gol la verdad todos los que se quejan hoy lo hacen mañana eso la verdad tenés que hacer la de Montiel hacer la de Montiel y a Micheli le pasará si le toca perder tendrá que silenciarse y River no tendrá que enojarse si es cargado en el próximo partido y se terminó viejo es así el fútbol es así vas a hablar te animás a hablar porque yo creo que los análisis se fueron todos por las polémicas por el penal más que nada pero le duela a quien le duela el planteo de Almirón de ayer fue peor que el de Alfaro peor que el de Alfaro peor que el de Alfaro te voy a decir por qué porque Alfaro al menos se podía escudar en que un punto le servía para pelear el campeonato mantenerse en la punta es verdad es verdad llegando a 15 16 puntos de River fue al culo de Travesanio imposible porque Alfaro te podrá decir yo desde el principio puse a Soldano como 8 y lo pensé como punto no me salió lo que sea pero busqué eso ahora este tipo Boca ayer no pateó el arco no tuvo además Boca llegaba llegaba crecido si claro y River en la primera 20 minutos te das cuenta que iba a ser cuando te das cuenta las ideas de cada uno las intenciones de cada uno Almirón que a mí me lo pintan como un técnico ofensivo disruptivo que va hacia adelante que juega con puntas extremos nueves la verdad yo se lo dije en el video si le ponías la de Chupanqui a Boca nadie se daba cuenta porque y con el perdón de Chupanqui pero un punto del monumental lo conformaba estando como decís a 16 15 puntos de su máximo exponente de su máximo rival que es River en la tabla de posiciones vos sabés que sabés donde te das cuenta que Boca buscaba el punto un marcador central de Boca festejando que sacó la pelota que se le hizo rebotar uno de River es verdad nunca vi eso eso déjenselo para otro además lo que había construido Almirón que era la novedad de Advíncula casi delantero Almirón no la usó con las limitaciones pelotazo para Villa y que se arregle con las limitaciones que tiene Valentini muy limitado te lo dije Valentini es lo que se denomina típicamente en el mundo del fútbol como un burro pero estuvo acá en Aldo Sivi acá unas cuadras y Boca es Villa dependiente tira la pelota para Corrabilla ahora hay que ver si puede no sé cómo termina el juicio pero hay que ver Boca si prescinde de esa situación lo concreto es es un burro también lo voy a decir decilo con todas las palabras lo voy a decir ya está ya se terminó su ciclo el hombre de los cachetes inflados Vázquez Vázquez logístico sí es muy mal le rebota la pelota es muy mal comparás con Petra no puede ser el nueve de boca lo echaron a Guanchope por gordo por lo que sea pero Guanchope al lado de Vázquez es la reencarnación de Mbappé porque está bien se entiende que lo ponen para que aguante de espaldas pero ni eso hace ni una pelota no 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 en cambio el chanter la baja toda juega un toque aguanta Ventran es una fiera va todas al límite de todas un jugador muy bueno Ventran que se hizo en Colón porque fue a poner el lomo a jugársela y a volver con más energía y de hecho lo logró pese a que ayer no le tocó convertir a ver Herrera impresentable arbitraje en todo punto de vista tendrá que haber echado a los que ya dijimos Enzo Pérez Enzo Díaz Casco Discutible o no también Varela Figal por lo que mencionamos y el partido lo gana River porque fue a buscarlo siempre y Boca jugó de una manera que no se puede jugar un clásico es imposible sobre todo visitante porque en algún momento alguna pelota más cae al área y siempre el local tiene una cosa más para ofrecer una cosa es igual el contraataque y otra cosa es no atacó no hay un arco de otro lado viejo no 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 Armani no trabajó hay una pelota de Villa en el segundo tiempo tiro libre que estaba en la mano se le mete ese gol toda Armani un gol de bebé ganó bien River ganó muy bien River va camino a ser campeón yo creo que nada lo frena es imposible que algo lo detenga el fútbol argentino tiene algunas diferencias con la Copa que no le está pasando tan bien pero va a ser un tema un poco más de discusión lo que queda por saber es qué pasa con Villa en el mundo Boca dicen que en junio lo venden hay que ver qué dice la justicia hoy insisto declaró hablando en serio la semana que viene tengo entendido hasta la sentencia sí ¿de cuántos años se habla? y no sé hay que ver pero si lo encuentro ¿a dónde vas a vender si a lo mejor están en NACA la semana que viene? la verdad es que no sé si será efectiva la sentencia vos decís tras la rica que este país joda si puede ser un país en serio no tendría que haber jugado al fútbol directamente desde hace muchos meses ya lo dijimos aquí pero es la única carta que tuvo siempre Boca y a Riquelme le tendría que dar vergüenza y a Cassini le tendría que dar vergüenza ayer lo escuchaba cacareando zapateando que no le habían cobrado un penal hermano por eso es un tipo que está imputado y se hicieron los boludos y a Martínez el técnico de la reserva que jugaba de 4 en primera edición lo rajaron cuando lo acusaron ¿por qué no esperaron la actuación de la justicia? ¿por qué no fueron tan temples ahí como si lo fueron con Villa? aparte yo creo que todo el mundo igual se imaginaba que le iba a terminar saliendo bien y Villa probablemente iba a meter un gol ayer y no le importa nada la Villa si hacía un gol Villa podía pasar cualquier cosa no le importa nada la verdad y ni siquiera la AFA actúa como como ente regulador pongan un agregado en el estatuto que hayan jugadores imputados por la justicia no puede jugar déjense de echar las pelones yo creo que Boca ahí se vende con lo de Martínez porque actúa diferente además che y Chiquitapia que tanto le sogan el culen que algunos de que es el técnico el dirigente campeón no salió campeón ya lo dijimos 100 veces podría corregir un poco el colegio de árbitros se pedían para ver quién es peor ayer Bas un lair el partido venía tranquilo entre central y platense empezó a empujar a los jugadores los empujaba como claro él tiene el nuevo protocolo en la mano que nadie se puede acercar viste a las inundaciones así pero aparte Bus te lo dice alguien que tiene tres cifras estás ancho Vas estás ancho escucha ¿qué pasó? le escribiste hiciste la nota ¿qué pasó? escribí tengo acá la copia de Whatsapp me meó no me contestó como a Basque que dijiste que esa me gustó faltaba pegarlo Basque que era un árbol así te meó un árbol ayer fue Basque y eso fue un árbol un perro no me contestó Bas yo pensé que iba a acceder por lo menos a una contestación no me contestó pero ayer se puso a hacer jueguitos en la mitad de la cancha tiró rabonas mientras me calentaba escucha en un momento se estaban peleando ojo por ese premio platencia y él en vez de decir che pará tranquilo los empujó o sea cuando busca el choque un árbitro bueno él 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 como sabe que ahora hay un protocolo que lo avala que no se le acerquen a empujarlo él aprovecha ahora y empuja y empuja más qué impresentables qué malos qué cara de hijo de puta que tiene aparte es un provocador para mí le dice cosas a los jugadores cosas en el oído ayer también en un córner se acercó y miraba hacia alguien en la cara de un pie platense que había que pobre para saber quién era pero ¿por qué no le hace eso a los jugadores importantes? qué malo bien central nobleza obliga ruso mejoró el equipo mejoró jugadores que venían en bajo nivel lo va a extrañar mucho a Belis vamos a hacer un informe de eso en las próximas horas como también vamos a hacer que Newell va a extrañar mucho a Irre los dos equipos rosaños se quedan sin los mejores jugadores Belis es determinante en la estructura de central por la forma que juega por los goles que hace pero central tiene muy buenos jugadores Campas Giacone Malcorra el medio anduvo bien los defensores son fuertes la verdad es que ruso el último gol de central Tomás O'Connor debutó ayer 19 años O'Connor algo de Sarah Connor no porque este es Cono y Apóstrofe este nació en La Pampa en Argentina el otro es de Centroamericano y la verdad es que pone uno te lo hace votar y te hace un gol tiene saura ruso con central sacó un montón de puntos está entre los 5 o 6 primeros está clasificando una copa ya sabemos el Sáchez sí Sáchez el detector quiero ver la fecha de Sáchez quiero ver que siempre siempre está en el mismo lugar hijo de puta tiene ese aura ruso no ahí te ganaste el Sáchez escuchá juegan algunos jugadores que no no jugaban no eran buenos y los hace jugar bien si la palabra aura es uno de los de las alarmas que suena para la mamadera aura ganó 6 ganó 6 de 8 partidos como local el equipo ayer ganó goleó lució la gente se fue contenta aplastó cuando me decís la palabra aura viste que se dice el aura de Requelme bueno eso es una pelotudez si Requelme no juega este tipo por lo menos entra al vestuario dice vos jugás o no vos jugás o no pregúntame algo Román ¿qué te pareció el arbitraje de Herrera? nosotros hemos pasado de maravilla ¿y Paul? lo amo lo amo lo amo al amor ¿qué inventos? ¿y fue ayer Paul Fernández era el capitán ayer? ¿qué inventos Paul Fernández aparte fijate para fijate los empujones ¿quién fue que lo empuja? creo que lo empuja uno más medio más morrudo que él ¿qué hace? le dice si iba para atrás el capitán de Boca tiene que tener un solo diente en la encía los pelos para un costado una oreja menos mordida de cuando jugaba al campito tiene que ser la síntesis de Tevez ese es el capitán de Boca no Paul no te puedes llamar Paul Pablo P-O-L ¿qué es eso? ¿qué es ese nombre? bueno cerramos con Newell's si querés saca ese hachecito de leche el mejor partido de la era Eynse jugó en victoria en Tigre así tremenda la cosa hubo está la Dalisca por acá ¿querés? no, no, no no me des un mate no, no la Dalisca me trae un mate un matecito a la Dalisca qué gentil y amable hay una especie de enfrentamiento hay una convención de niños la Dalisca me trae un mate porque gente está cocinando y tiene vení 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 este es el momento que quiere ver balazones no, mentira me despegó un sticker tenía un sticker puesto en el mate que se lo saqué por supuesto que se lo saqué la Dalisca y su mazor balazones gente bueno gente que entra acá pasa cualquier cosa en esta casa vení vení un segundito no te se voy a insistir como Susana Jiménez vení bueno en fin está siendo el madre ¿van a hablar o no de lo que está pasando con balazones? balazones una vez le dijo al aire que relaciones abiertas y qué sé yo o no claro primero te quiere virrar a la Dalisca y después te copias todo en el canal viejo hay que hablar con balazones hay que hablar seriamente con balazones ¿me podés mandar después un audio que se deje de copiar? sí por favor que se deje de copiar decía el mejor partido de la Eraense para mí tremendo atacó mucho mereció ganarle a Martínez ya que Martínez terminó el del libreto el que una vez lo criticó a Damonte que era te cae mal Martínez no me cae Martínez pésimo no me cae mal porque odio los mentirosos los este los que son de pico ¿viste? yo soy yo juego buen fútbol buen fútbol terminó con uno atacando ayer y con 15 defendiendo ponía los del banco a la gente entró Sergio Massa entró Malena entraron todos a defender ayer todos todos y un lo pasó por arriba mereció ganarle durmió ahorita ayer justo cuando tenía que estar despierto se ve que la siesta colombiana fue en la tarde-noche argentina este una dormidita y jugó ahí una dormidita y justo Tigre aprovechó este y yñul pudo empatar pero era para ganar buena semana de ni un que le ganó a Santos como local sin jugar bien pero ayer sí ayer sí jugó bien el equipo de Ence que insisto como le pasa central con Belis pierde al mejor jugador pierde al mejor jugador al demonio que es Brian Aguirre cuando Brian Aguirre recordemos que yo que tengo gran ojo para esto en un partido del sub-20 el primero creo que te escribo y te pongo estás viendo qué bueno Brian Aguirre es verdad que Carrafiello me contestó estoy en el cine estoy viendo Toy Story no estoy viendo Avatar es verdad es verdad este es mi gusto Mario Bros en 3D Super Mario Bros y Luigi que es pobre le pasan todas cosas y al final es la reivindicación de Luigi aquel que no sabía ajustar una canilla el tipo llega para decir salgo a mi familia Luigi siempre marginado al Player 2 exactamente así es la película con Luigi siempre el segundo hasta que en un momento necesitan que sea el 1 y Luigi es el 1 Banco a Luigi a morir este creo que sería el título el título de Carrafiello Banco a Luigi a morir buena película buena enseñanza mordí fuerte para no llorar te lo digo las películas últimamente que voy al cine siempre con los pibes ay viejo me murdo los labios para no llorar porque soy tan boludón con eso mirá le hacen como unos guiños para los padres ¿verdad? y sí porque te deja alguna cosita ahí en fin che cuando vengas a Rosario tenemos que ir a Imperiales a comer eso es impresionante ¿qué pasó con el chivo del hotel? pará boludo en Chile está bárbaro el hotel pará que no tengo ahí el Instagram tengo todo en este aparato no me acuerdo como es el el hotel de Chile ¿cómo carajo se llama? bueno a nuestro amigo de Vini al Mar que nos escribe siempre que es Fútbol Sigma Madera ya me voy a acordar el nombre del hotel ya me voy a acordar es un escándalo ¿qué está pasando ahí viejo? está casado River Boca ayer ¿qué pasó ahí? ya viene para decirme algo y voy no si te conviene que aparezca en cámara no le conviene no le conviene no le conviene no que abajo se van los pies vaya más ahí está ponemos la luz pagamos ahí viejo qué peligro que hace hay que ponerte un poco más como padre pero si estoy acá boludo lo que pasa es que me escapé para hablar con vos carrafilo padre ¿qué hubiese hecho? así te hacía carrafilo padre mirá sin hablar así y listo mirá el grito que están pegando hay dos dos míos una y uno y tres más son cinco personitas además ¿sabes qué te dirían? no da ruido que papá está durmiendo la siesta eso dice yo y duró diez minutos no se lo respetan o no lo respetan los viejos no lo respetan el padre y va a dormir la siesta quiero agradecerle a la gente que dice ahora que Dios escucha Garrita ¿vieron? que cuando unos profesionales profesion vieron tenme tiempo tenme tiempo que para todo cuando me acomodo estoy uy cómo soparía el pan en ese dormín para poco mirá la sal que tienen las papas no puedo creer voy al cardiólogo después de hoy yo no sé cómo saliste te tomaste la presión después de esto no te olvidás mirá la sal la cantidad de sal no lo puedo creer le dito ah bueno no hablamos de Racing y San Lorenzo porque tienen que jugar lo hicimos logramos aparte de comer eso sí y vi independiente por supuesto vi independiente sí pero duraba cinco minutos que más ganaba el argentino así que vamos Santi igual Santi ya te ha asegurado ¿viste que dijo que el empate se sintió responsable? ahí es cuando te exponés al revelar que tenés menos fútbol que una película de guerra exacto que Ramito y Ramón uy se muerto bueno antes que esto se caiga este vamos a cuidar lo que queda de escenografía nos estamos viendo el próximo lunes no sé si el lunes me parece que hay juega el lunes central frente a ver será el martes será el martes o cuando tenga que ser igual en la semana miren Carra TV y miren el OMDQ con informes extravagantes ah la pelota que bien sí ¿cuál fue el último que subiste? no he subido en referencia a la final de la Copa del Rey que ganó el Real Madrid y es una especie de previa con el centenariazo del Deportivo de la Coruña es más bueno sí claro hoy creo mañana se viene uno que está bueno está bueno ese de boca con lo colo estuvo bueno espectacular espectacular el último lo rompe todo ahí vengo ¿qué pasa? ¿qué estará pasando ahí atrás? ¿leito? señor nos vemos 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 tiene no nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!